Bienvenidos nuevamente a este, su programa de La Verdad de Ruele. Y a hoy tenemos tres temas, uno de ellos es geopolítico. El primero vamos a hablar acerca de Aurelia García, esta chica que la metieron a la cárcel en el 2019. ¿Por qué la metieron? Aquí vas a saber su historia. También vamos a hablar acerca de que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, nos dice que para finales del 2023 vamos a tener el sistema de salud que él había prometido. Vamos a ver cuáles son los pasos y de qué se trata este nuevo sistema de salud. También el ministro de Perúano le dice al presidente que no se meta en las políticas peruanas. Y el presidente le responde. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy, mi gente bella. Pero antes, antes te invito a que escuches el podcast de Confrontación y La Verdad Duele en tu plataforma de podcast favorita. Ahí la vas a encontrar, estamos en iTunes, estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, en todas las plataformas de podcast. Pero antes también te pido, te pido tu poderosísimo like, comparte la información, no te quedes con ella y comenta y dime qué opinas acerca de esto. Yo soy Evo de Ocamarena y esto es La Verdad Duele. Comenzamos. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Loco lo llamaban por hacer una refinería. Esto no lo vas a escuchar en las televisores. En un lamentable hecho, muy lamentable hecho, Aurelia García Cruzeno empezó a sufrir abusos sexuales a los 19 años, mi gente, en este lamentable hecho. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la metieron a la cárcel? Chéquense el dato. Ponme la chucho, por favor. En Xochitlcaco, comunidad indígena del estado de Guerrero, a la que pertenece esta chica, su agresor era un policía, quien le llevaba más de 30 años. Así es, más de 30 años. Y que ella la violó en repetidas ocasiones. Y cuando la embarazó, pues esta chica se fue de su casa, por represadas a su familia, de que su familia la regañara, porque iba a tener un hijo fuera de matrimonio. Entonces, en junio del 2019, huyó de Iguala para adentrarse a la casa de su tía, donde tuvo un aborto por este violador, y la encarcelaron. Injustamente. Bueno, pues esta chica ya está libre. Ya la dejaron ir. El juez le dio la resolución, donde le dijeron que ya era libre. Mientras tanto, aparte de ser violada, aparte de meterla a la cárcel, no ha habido justicia para esta chica. Esperemos que la haya. Y esperemos que el agresor, el agresor lo metan a la cárcel. Y le den lo que se merece. Que es vida eterna en la cárcel, por andar violando a una muchachita de 19 años. Y como ella no hablaba español, pues sus mismos abogados ayudaron a sentenciarla y meterla al botellón. Es una verdad lástima que esto se esté viviendo y que no haya gente que... Porque no había un traductor que hablara su idioma para poder hacer la traducción al español. Pero lo bueno es que ahorita ya está, ya está libre. Eso es lo bueno. Pero bueno, vámonos al siguiente. Le dicen al presidente Andrés Manuel que por favor no se meta, no se meta en la política de Perú. Chécate el dato. El primer ministro peruano, Alberto Otarola, pidió al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que deje de referirse al Perú, ya que es muy cuestionado por optar a la represión. Pero, ¿qué es lo que pasó en Perú? En Perú tiene un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque a la ultraderecha no le gustó que la izquierda estuviera en el gobierno. El expresidente, el exmandatario Castillo, hoy en día está en la cárcel porque se le reveló el ejército, se le reveló todo lo que iba a hacer él. Iba a ser un gran cambio para Perú. Pero lamentablemente, la posición, los de la derecha, los derechangos como los conocemos aquí en México, allá lograron evitar que este señor se mantuviera en el poder. Unas más palabras menos, el expresidente o expresidente, exmandatario Castillo, era una persona de izquierda, tal y como lo tenemos hoy en día con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y la ultraderecha se le reveló y apoyó para hacer un golpe de Estado, quitarlo del poder, mételo a la cárcel y seguir haciendo lo que la derecha sabe, robar. Lamentablemente, el país de Perú está viviendo hoy en día un golpe de Estado, ayudado y apoyado por, ya saben quién, Estados Unidos, quienes siempre se meten en lo que no les importa. Pero, en fin, así es la vida allá en esos países. Y ahora vámonos, vámonos con la sexo sección. Esta es una nueva, nueva sección que espero les agrada donde vamos a aprender juntos sobre sexo. Chécate el dato. Esto es tu sexo sección. ¿Qué? Me, me, mete y saca. ¡Ay, qué rico! Saque y mete. ¡Ay, qué rico! Tu sexo sección. ¿Qué? Esto es la sexo, sexo sección. El dato y vamos a hablar acerca del orgasmo. El orgasmo para mujer y el orgasmo para hombre. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y quién se recupera más rápido? Pues aquí lo vamos a ver. Primero iniciamos con la frecuencia. La frecuencia de los hombres tienen más orgasmos que las mujeres. Según diferentes estudios, mientras que los hombres alcanzan el clima al 75% de las veces. ¿Qué mantienen las relaciones sexuales con la penetración en las mujeres? Lo que las hace el 69% de las ocasiones. Así es. Esta es la frecuencia en que los hombres obtienen más orgasmos con una mujer. ¿Será por eso que somos tan facilotes? La duración. A pesar de que las mujeres alcanzan menos veces el orgasmo, cuando lo hacen, lo hacen por más tiempo. Mientras que el orgasmo de los hombres tiene una duración aproximada de entre 3 y 10 segundos. Chanclas. El orgasmo femenino puede alcanzar hasta los 20 segundos. Vámonos ahora a la vuelta. A la carga. Mientras que las mujeres pueden volver a mantener la relación sexual nada más para alcanzar el orgasmo, los hombres necesitan un tiempo de descanso conocido como el periodo refractario, que es el tiempo físico que el hombre tarda en volver a sentir el deseo sexual y vuelve a tener una erección. Cuando uno es chavalo o tiene 20 años, pues eso pasa de volada. También estás 4 o 5 rapidines o relaciones en una noche. Ya cuando llegamos a cierta edad, ya te avientas uno y dices déjame descansar unos 20 minutitos, media hora, probablemente le echamos un vinito, platicamos y todo esto, ¿no? Pero la mujer no. La mujer es insofacto. Ella nada más tiene el orgasmo y échale, mijo, échale más. Así es, mi gente. Y ahora nos vamos a la eyaculación. Mientras que los hombres, el órgano, el orgasmo normalmente va acompañado de la eyaculación, en las mujeres no ocurre necesariamente así. Es decir, en determinadas ocasiones se puede producir una descarga de líquido que se conoce popularmente como eyaculación femenina, ¿sale? Ya que la única función del clítoris es dar placer, más no tiene fines de reproducción. Entonces, aquí ya es un poquito más centrado en que la mujer nada más es el clítoris donde llega la función, sienten el orgasmo y pum, mientras el hombre avienta a los chiquitos, ¿no? Que los chiquitos a veces los avientas y pues se van en el baño. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, mamá! Pero, en fin, vámonos a lo mejor, el placer. Durante la etapa de la excitación se activan zonas diferentes en el cerebro de los hombres y en el cerebro de las mujeres. Aunque al momento de llegar al orgasmo, la sensación de placer provoca por la concentración muscular es similar a los dos. Es decir, los dos sentimos el mismo placer cuando se llega al éxtasis. Así es, mi gente bella. Y es por eso que es bueno tener relaciones o de vez en cuando hacerse una masturbación para llegar a ese orgasmo. ¡Qué riquísimo! avienta endorfinas y nos sentimos muchísimo más más felices. Esto fue la sexo sección. Bueno, ¿se acuerdan que el presidente una de sus promesas fue que tendríamos un sistema de salud icónico? Pues, probablemente ya esté para el 2023. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el plan para mejorar el sistema de salud el cual no van a faltar ni médicos ni medicinas ni hospitales es el siguiente. Es arreglar los centros de salud, los centros de salud, las unidades de medicinas familiares, los hospitales y destacó que para mediados del 2023 vamos a tener todos los hospitales médicos, médicos especialistas y medicamentos gratuitos porque así lo establece la constitución. Así es mi gente y esto les va a arder en el queque a la oposición porque ahora si van a decir güey, encima de que hizo el aeropuerto, encima de que hizo el tren, encima de las ayudas que dan, encima de todo y de que pasó una pandemia y encima de que no ha pedido prestado y encima de que hay un chorro de lana guardada en el gobierno hizo hospitales, reestructuró unidades de medicinas familiares, reestructuró centros de salud y el medicamento es gratuito para todos. Así es mi gente y esto, esto va para la oposición, coman caca así de fácil. Muchísimas gracias señor presidente, es un honor estar con el obrador. Pues mi gente, si llegaste hasta aquí quiero agradecerte por tu tiempo, si aún no te suscribes a mi canal, suscríbete, es gratis, te lo recomiendo. También puedes escucharnos en nuestro podcast favorito de confrontación y la verdad duele en tu plataforma de podcast favorito. Yo soy Eduardo Cabrena y esto fue La Verdad Duele. Hasta luego mi gente.